El show más espectacular te sorprende, una. El voto del señor Ángel de Brito es un cero. Dos. ¡Fue! ¡Vamos, negro! Mil veces. ¡No! De cero a diez, sin escalas. Este lunes a las 22.30. Por favor, lo único que quiero es que me saco un bajo puntaje que renuncie a algún otro, porque así no voy a la setencia. Marcillo presenta... Bailando 2015 en el Showmatch. ¡Venga! ¡A vos! Este lunes 22.30. ¡Préndete al 13!